hola hola chicas qué tal cómo están bienvenidos nuevamente a este su canal como ven bueno ya tengo nuevamente mi caja de pedido de velcor o de level este es el de campaña 18 me parece que es la última del año y pues vamos a estar destapando lo en esta ocasión son bueno por lo regular mis pedidos siempre son de pocas cosas porque casi siempre meto el mínimo y vamos a ver qué es lo que viene en esta cajita y bueno lo que pueden ver primero aquí son los desmaquillantes xl que eran como la novedad en esta campaña vean aquí están desmaquillante xl es de 180 mililitros y pues de hecho yo pensé que como a muchas de mis compañeras no me iba a llegar ya estaba muy baja la cámara este pensé que no me iba a llegar el desmaquillante y pues vean si pedí cuatro aquí están me pidieron 11 es para mí y dos más van a ser para venta porque bueno esto sí de hecho si me lo llegan a pedir aunque no aunque no nos venden en el catálogo porque son muy buenos desmaquillantes y pues ya saben que salen muy buenos estos venían en 140 pesos y están muy bien de 180 mililitros y pues yo ya también me hacía falta el mío tengo uno pequeñito de los que son como de bolsillo pero ya casi se me va a terminar entonces cuando pues aquí están estos aunque a las compañeras que les tocó que les mandaran como el reemplazo que eran dos desmaquillantes también estaba súper bien pero bueno y por aquí también está este yo que revisé de hecho mi factura digital y yo lo había quitado a final de cuentas me lo dejaron ahora no sé si lo voy a poder devolver porque últimamente he hecho unas evoluciones y pues ahora no sé qué va a pasar con este porque pues yo no lo pedí y si lo vendo pero puedes saber a ver qué va a pasar con este venía en muy buen precio pero les digo yo no lo pedí yo te quería un desmaquillante este vienen por aquí dos labiales de los role l intense estos me los estuvieron solicitando uno me parece que es el vin intense si es ese y el otro es series estos dos venían en dos por 200 30 39 algo así y también me pidieron un duo amplifian esta es la primera vez que me piden este labial nunca me lo habían pedido es la primera vez y me lo pidieron en el tono rose borgoña y supongo que es rose borgoña o algo así y pues esos tres me los pidió una sola clienta y por aquí está este este me lo solicitó igual una una clienta que es el ser un facial hidratante skin fierce de saison este nunca lo he probado me llama la atención pero pues no sé y esa misma clienta me solicitó estos dos me solicitó este que es un hidratante creamy lip balm en el tono fucsia creamy bien así y también este labial que es de los hidra bomb de si play este es en el tono ahí está oscuro de hecho yo pensé que era más clarito no le alcanza a ver el tono red wine se ve bastante oscuro pensé que era más clarito porque esa clienta es como de tonos muy tenues no sé ahora tal vez sea para alguien más pero bueno y también me solicitaron este labial de los forever stay que venían más caros pero aún así me solicitaron este que se llama esquícito que en la campaña pasada había solicitado este mismo porque también me lo solicitó la persona la misma persona y venía agotado entonces en esta ocasión pues dijo que sí que se lo pidiera entonces pues lo pedí venían 150 no se quiso esperar y pues ahí está y ya casi por último tengo aquí el calos sport este venía en paquete con un mini con nunca los sport mini de 10 mililitros pero venía agotado entonces pues ahora y realmente no sé en cuánto lo voy a dar porque en el paquete venía como en 3 15 creo y pues no sé ahora de hecho creo que ni siquiera me mandaron la bolsa no la veo venía creo que con su bolsa como de regalo y no me llegó la campaña pasada en tengo el vídeo no lo he subido porque no lo he podido editar pero tampoco me llegó una bolsita de regalo entonces pues no sé no sé qué está pasando ahí con las bolsitas viene aquí también esta pruebita o muestrita del fleur que viene en en esta presentación pequeña y pues ya por último vienen nada más lo que son los catálogos de campaña 2 sí campaña 2 y pues nada más de hecho creo que los catálogos ya los han llegado a ver en en algún otro vídeo de mis compañeras y pues ya nada más tiene papelería que prácticamente es para nosotras las consultoras y vean este viene muy llamativo que viene en hoy viene bastante carito el infinidad solo de 219 pero en ocasiones es cuando más vienen pues los tonos variados y pues ya chicas también hice una una devolución de un labial porque no lo me equivoqué al teclearlo o no se venían dos del mismo bueno en total que lo que lo regrese hice la devolución y había hecho la devolución por un producto pero pues ya no me llegó y entonces pues ya ni modo y como les digo pues mi pedido fue muy pequeñito esperemos que para esta siguiente campaña me vaya un poquito mejor y pues ya es todo creo que nada más queda pura papelería aquí me ya no viene nada más entonces pues ya chicas espero que este vídeo aunque pequeñito les haya servido y pues ya vieron que a mí sí me llegó el desmaquillante xl que ya estaré usando a ver que éste sí sí me dura más vean aquí viene un poco roto y la protección pero bueno eso no importa tanto me quedaré con alguno de los que vienen así como maltratados y ya